bueno pero qué quieren comer ustedes pero sepan elegir no puede ser un poco el tema depende de los ingredientes que tengamos bueno producción de ustedes fíjense bien hoy no tengo ganas de trabajar tengo fiaca por qué no me dijeron que estoy al aire hola cómo están queridos amigos tanto tiempo que no nos veíamos y ahora con fresquito yo soy el chef cardoso donde se cocina y se come rico y sabroso bueno ahora ya que estamos en el invierno que está fresquito está fresca la cocina a ver si le ponemos un poco de calorcito si prenden el horno che prenden el horno estamos en el horno bueno este ahora lo que les quiero comentar vamos a pasar varios menú por qué me manda para el corno qué pasa aquí atrás dónde porque me manda para el corno que que escuchamos porque no te lavar bien los oídos querido dije el horno que prendan el horno porque está frío acá en la cocina bueno te quiero mandar un saludito para todos los amigos de t3 que están en sus casas estás ahí más frío que una marmota en el glaciar preparate porque se viene en la receta de invierno este pacheco vení vení sí escutame una cosa hoy vamos a hacer unos ricos churros hay que hacernos chusos unos churrasos churras churras bueno anda a buscar los ingredientes y cuáles son y los ingredientes cuáles son y fíjate que hay en la cena bueno yo les digo que hay sí bueno hay tomate muy bien hay lechuga perfecto bueno entonces al pimiento exacto pero no se hace con tomate lechuga y pimiento bueno bueno unos churrasos vamos a hacer hoy eh bueno les decía hoy vamos chau chau bien bueno les decía hay mantioca lo que tenés que buscar es un poco de harina un poco de aceite y un poco de azúcar y con eso vamos a hacer los churros y huevo y un poquito de huevo también muy bien muy bien bueno y grasa eh aceite nada más no grasa no bueno le decía y fósforo bueno entonces prepárense sus casas porque ahora vamos a hacer un pequeño corte pero antes voy a preparar un poquito de café para acompañar a los churros no te muevas de la casa eh pacheco falta el café a ver si me dan retorno por favor gracias ya te gustó bueno queridos amigos aquí estamos nuevamente con la cocina de don cardoso donde se come rico y sabroso vamos a ver si ya están listos los ingredientes para los churros pacheco si jefe conseguiste los ingredientes si jefe más vale más vale un aplauso para mi asistente thank you thank you thank you thank you es el mejor no tiene no te gracias thank you thank you thank you que hacen que hablar gracias se dice que este es una cocina internacional ah no está viendo todo el mundo no pero por ahí si lo suben a youtube capaz que tenemos la suerte que alguien lo vea ah bueno está bien bueno escucha ahora sí ya están listos los freitas los churros todo a los churrasos que vamos a hacer hoy muy bien ahí está mi asistente de cocina pacheco la tiene todo re clara ya está jefe la carne a punto caramelo muy bien la carne a punto que y si la carne pero que carne y el churrasco de carne pero yo dije churrasos no churrascos yo lo hice con una verdurita encima pacheco que donde están los churros ahora le traigo jefe ahora le traigo ahora le traigo donde están los churros que le pedí bienvenido al aire no deje el canal solo te voy a matar jajaja te voy a matar con el sabor de los churros en instantes lo vas a tener aquí lo vas a probar de la mano de mi amigo pacheco que lo voy a matar si jefe aquí está ay jefe como decía aquí está ves aquí está mmm tan delicioso aquí está jefe y cuando lo encuentre lo voy a agarrar ese pacheco para que no me quede jejeje chulito este ¿en serio? ¿vos lo hiciste? no pruebe, pruebe, pruebe a ver, a ver, a ver vamos a probar me voy a poner de este lado, permiso bueno, primero me quiero disculpar porque mi asistente en realidad siempre cumple cosas que pasan, cosas que pasan es muy profesional y aprendió aquí del chef Cardoso a ver si para chuparse los dedos si eh ¿de dónde sacaste esta receta pacheco? el de comprar al cocinero del frente al cocinero del... ¿qué? a la competencia ah como la competencia si pero no vamos a pasar jefe no ahora a vos te voy a dejar la cabeza como churro no ah jefe ¿dónde está? ¿dónde está pacheco? ¿dónde está pacheco? pero qué rico y delicioso que está esto pacheco no 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 no